Tensa espera en el puerto, los pescadores artesanales en conflicto impidieron la acarpada de un buque con gas desde la compañía Mega esta madrugada. La empresa intentará hacerlo otra vez a la tarde y allí están aguardando. Mientras tanto la expectativa se ha centrado en las reuniones que mantienen Buenos Aires y la plata del Intendente Breitenstein. Habría señales desde las máximas autoridades del Gobierno Nacional para que esto se resuelva cuanto antes. La compañía Mega irá a la justicia para reclamar por lo que entiende fue un acto criminal al haberse impedido la acarpada de un buque que aportaba elementos para la provisión de gas al país entero. Una tensa espera en el puerto. Los detalles. ¿De cuál, digamos, de secuestradores de uno, digamos, a...? Él habló de secuestro exprés. Bueno, secuestro exprés y, digamos, yo el único exprés que conozco es el café y la galletita. Pero, como se llama, lo que se llevó a la impresión de la problemática de fondo, que esto no es un problema conyuntural. Tenemos un problema de fondo y la solución está superditada a distintas cosas. No sólo como quiere se enfocar, o se quiere hacer enfocar que solamente el dinero. Lo que pasó fue que nos enteramos que iban a mover el buque de Mega y nosotros accionamos los mecanismos que tenemos que accionar. Y bueno, lo logramos parar. Lo que pasa que... ¿De orden de quién iba a salir ese buque? Y un negociado entre prefectura y la empresa. O sea, a espaldas nuestras, un negociado entre la prefectura y la empresa. O sea, directamente no entendieron que nosotros estábamos en diálogo, en una mesa de conversaciones y quisieron sacar el buque. Y el buque finalmente no salió. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por fuerza de ustedes o porque se retractaron en esta medida? No, la fuerza fue nuestra. La fuerza fue nuestra. Después se van adhiriendo los demás remolcadores y todo. Pero la fuerza real fue nuestra. ¿Esta es una decisión que toma de nuevo el jefe de prefectura? Nuevamente la vuelve a tomar el jefe de prefectura. Bueno, la justicia que no intervino tampoco. ¿Fue la empresa? ¿Con alguna agencia marítima? Fue con una agencia... O sea, fue un arreglo. Vamos así. Prefectura, agencia, capitán del barco. Porque otra no podía haber. Acá la gente de acá sabíamos que los remolcadores no se iban a prestar al juego. Si bien les llegó la orden de remolque, sabíamos que no iban a ir. Porque es lógico, están adheridos. Si bien no están públicamente, pienso que nos respaldan. La prueba la dieron de no desnegarse a prestar remolque. Así que es muy, muy, muy sencillo. O sea, el barco ese no va a salir. Y estamos ahora, más allá del Estado de Asamblea que tienen ustedes, los pescadores, digo, ¿están también en alerta por alguna eventualidad que quiera salir de algún buque? Estamos en alerta y seguimos como estábamos hasta que venga el Intendente con la respuesta.